¡Bien! ¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a nuevo al canal chicos Bienvenidos de vuelta a Blackout4 Cada día estoy más zumbado de la puta cabeta tío Estoy enfermo Pues nada chavales, vamos a ver una partida De la que me van a tocar muchísimo los webs Vale, o sea, mirad mi clase como está O sea, está mal de cojones, ¿no? Lo siguiente Vale, que aquí no puedo escoger nada de otro especialista O qué pasa Bueno, supongo que sí Vale, el tema está Viernes chicos, ya sabéis Tenéis una cita con el canal de SIRB Que vamos a jugar al Red Dead Redemption 2 Vale, y supongo que tendrá que ser el modo historia Supongo lo más seguro Y aparte, bueno, que merece la pera, ¿no? Que no active los servidores Porque si no yo voy directo a los servidores online Y la cagarán, ¿vale? En ese aspecto Y yo no quiero que la caguen Yo quiero que se juegue el modo historia Y quiero pasármelo por completo a full en directo, ¿vale? Haré directos tanto a mediodía Como por la noche, ¿vale? Porque quiero ir pasándome el juego Y no quiero hacerlo fuera de cámaras Quiero que lo pasemos todos juntos Iré grabando a full, irán... Bueno, iré grabando Irán por directos, ¿vale? Sí, directo 1, directo 2, directo 3 Hasta los que se complete por completo el juego Voy a dejar que me ponga un aleatorio Crash, pues crash Y lo que os digo, chicos Vamos a darle muy fuerte a Redemption 2 O como se quiera pronunciar Yo sé que mi nivel de inglés es muy elevado Y no lo vais a poder entender si lo pronuncio bien Así que con lo cual Lo chapurreo, ¿vale? Como cualquier otra persona normal Y corriente Vale, vale, vamos, 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 vamos Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos Vale, vámonos Vale, vale, vale Tenemos esto, tenemos esto, compis Tenemos a dos abatidos Eh, ojito al dato porque Me parece que por aquí Creo que hay salseo, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Ojo al dato, eh! ¡Ojo al dato, que no es broma esto, eh! ¡Ah! ¡Mierda! Pues nada, chavales, es que Y sin accesorios y sin nada en el arma Es una auténtica Fucking mierda, ¿vale? Es una auténtica fucking mierda, de verdad No viene nadie, subimos para arriba Y los engatillamos por aquí ¿Dónde está el tío? ¡Va! ¡Ah, que tiene una baliza ahí, loco! Y yo ahí todo contento ¿Normal que me maten? Sí ¡Jejeje! ¿El médico soy yo? ¿Qué te has cargado tú, el médico? Vámonos Porque es que no tengo, no tengo Para pegarme tan larga O sea, sin mira yo no sé pegarme A larga distancia Sin mira no Es que encima tengo aquí a dos Vale, vamos para adentro ¡Ey! ¡Compi! ¿Qué ha pasado? ¡Ojito al dato, eh! ¡Ojito al dato, combi! Ah, vale, yo digo ¿Qué ha pasado? Vamos por aquí Vamos a llegar unos 50 puntitos De esto Y supongo que estará por aquí el combi ¿No? Ahora sí estoy jodido Estaba jodido Es que no puedo ir con esta arma así a la viru Es que no puedo No puedo ir tan a la virule con este por ahí Con esta arma no O sea, no me atrevo No me atrevo ¡Mierda! Por más que lo intento, eh Pero es que no No, no, no me sale No me sale, no Arriba full Full todos Uno Lo digo más que nada Porque, joder Me tengo que hacer Sanguinarios Me tengo que hacer sanguinarios Porque después Es una gran putada, ¿sabes? Me tengo que hacer sanguis No me lo puedo ni creer No me lo puedo ni creer Que me haya matado el pavo este Ay, que rabia me dio ¿Me estáis disparando? Compi, compi No, no puede ser Que guarro No puede ser, tío El enemigo va a recibir apoyo con mantis Apoyo con mantis ¿Ya? Se ha sacado la racha de mantis y todo Joder, ¿no? Qué calidad, ¿no? Tienen estos chicos Vale, ¿y otros? ¿Dónde estaba el otro? Arriba, macho Madre mía, ¿dónde está la mantis? Vámonos, vámonos, compañero 43-50 Otra que no podemos ganar Estoy flipando, ¿eh? Estoy muy, muy flipando Porque ya hace Varias partidas que no ganamos, tío Hace varias partidas que no ganamos Si no son premails Simplemente son buenos jugadores Vámonos, coño Mierda, me acuchillaron Ay, qué puta Madre mía, la mantis Esa suerte Es un poco Bueno, iba a decirte Es un poco mala Pero se acaba de hacer una quadfit ahí La mantis No sé ¿Cómo lo venís vosotros? Yo he dicho Iba a ser un poco mala Pero de mala Tiene lo que yo te diga, ¿sabes? Ey Espérate Mierda, joder Pensaba que era Me cago en la puta Nos plantan aquí las puta baliza Y nos pillan todos los spam Yo no me lo puedo ni creer, tío Eso, ¿eh? De verdad No me lo puedo ni creer ¿What? 19-10, chavales La primera Bueno, a ver De vez en cuando Pues mirad ¿Vale? O sea Os voy a traer una derrota De vez en cuando Sabes lo que te quiero decir Si no, no saco dinerito Hay que comer Hay que comer A ver Soy un youtuber gay Y ya Tengo muchas visualizaciones Hay que comer A ver Te he subido Terratas también alguna vez A ver Le voy a meter un pum A ver a esto Ya estoy aquí Vamos a ver ¿Cómo lo tenemos ¿Cómo lo tenemos esto? ¿Cómo lo tenemos esto? A ver Creo que ya he sacado Las 50 bajas ¿Correcto? Esto también Esto no Vale Ahora hay que hacerlo al revés Ahora hay que quitarlo todo Y hay que meternos una mira Y muchos accesorios ¿Vale? Vamos, vamos, vamos Vamos Métete lo que sea Arreo 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 Me da exactamente igual Mira láser 2 Buena es Y Guau Cago desenfundado Culata Culata va Tipo subfusil Ah pues Quítate eso Corre por favor Uy Ya está No me la hago Bueno chavales Vamos a poner 50 bajitas más Pero bueno El vídeo lo cortaremos en esta ¿Vale? O si no Dejáis de ver el vídeo Ya no me compensa Ya no compensa Ya no dejáis dinerito Ni likes ¿Vale? A todos los que lleguéis Hacen un fuerte like Por favor Son gratis ¿Vale? Y para apoyar el canal Más que nada Más que nada Para apoyar el canal chavales A ver Voy a pillar a Torque ¿Vale? Para jugar muy muy cerdo Y muy asqueroso Let's go Papi Para ahora vamos a jugar Con 5 accesorios Y una mira Y 0 ventajas Aparte es que Si no No me deja Otra opción ¿Vale? O sea El dispositivo No me cuenta Y historias Pero bueno va En fin Vamos por allá Así es otra mierda Ojito eh Que no tiene la ventajita De lo del radar Y buuuu Es que lo del radar Es una cheta eh Que te marque donde está el enemigo Bueno a ver Que te guíe un poco Por donde está el enemigo A ver Vamos por dentro Porque ya que nos hemos preparado el arma Tipo es un fusil Eh Vale Ok Pensaba que no me había preparado Compi estaba aquí Yo no sé como no me has visto Como no me has escuchado Que he matado a tu compi En serio Me pongo en la puta ¿En serio? Joder Vale Vale Es que esto de recargar a toda castaña Es una Es una Es una pasada Uy ¿Me ha hecho la volvente? Sí Vale, vale No, no Tranquilízate baby O sea a ver Que yo sea malo es una cosa Y que tú seas más que yo es otra Hasta luego camper Vale Vale No pasa nada Un sangui Es un sangui Lo que me Lo que sí que me va a hacer Espera, espera, espera Me voy a pirar Me voy a pirar Me voy a pirar Me voy a pirar Ya, 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 ya Vale, ¿UV ahora? ¿Para qué te acabas de hacer campeón en Shurva? ¡Madre de Dios! ¡Que casi me la lía! ¡Mierda! ¡Mierda! Yo digo nada Que me ha sacado la nuclear y todo aquí Y me bajo los pantalones Que va Si me ha ido Muy jodido Yo no Yo porque Mira, 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 mira la trampa Mira la trampa Mira, pa, 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 pa ¡Lo mata, lo mata, lo mata! No, pero dale Dale, 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 dale Vale, buena esa ¿En serio? ¿Cómo le ha estorzado la centinela? No me lo explico eso yo, eh Compi ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡De menudo listos son en este equipo! Y lo peor de todo es que te la marcan la partida Pero, mirad Treinta y tres kills Lleva el otro Treinta y cuatro kills Lleva el otro equipo ¿Cómo puede ser eso? Después de la paliza que le estás dando Pues mira No lo entiendo, la verdad ¡Gracias! ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 compañero! ¿Qué ha pasado ahí, bro? ¡Equipo de asalto enemigo desplegado! ¡En serio! No me lo puedo creer eso No me lo puedo creer eso O sea, no me puedo creer que esté en el equipo de asalto por ahí ¡Vámonos, coño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos bastante guay, eh! Vamos a hacer una pequeña envolvente por aquí A ver ¡Ah, mierda! Me han pillado el equipo ese ¡Qué putada, tío! Eh, a ver, no Por ahí no Porque está el equipo ese Y nos va a reventar Vale, vámonos Yo no sé Yo no sé el daño que están haciendo ahí Los monigotes ese Pero, madre mía, de mi vida Desde el más allá O sea, mirad eso ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Fu! Ya era hora, ya Si ya tengo casi otra 57-53 La partida está muy, muy reñida La verdad Joder Ni enterarme, eh De que estaba ¡Ah, pillín, camperín! Ya te he pillado, compañero Así también gano yo Así también gano yo Ya te lo digo yo Ahí estamos, compi ¡Ey! ¡Ese mierda! ¡Mierda que me han pillado! 62-61 Ojito que no la ganamos Tampoco, eh Ojito que no la ganamos, eh Ojito que no la ganamos, eh Mirad eso Mirad eso ¡Mierda! 67-68 No ganamos Que no ganamos, chavales Que me lo veo que no ganamos, eh Me veo que no ganamos, tío ¡Mierda, mierda! ¡Vamos, microondas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Grande, coño! 75-73, chavales Bueno Lo dicho La hemos ya muy parda, ¿vale? No esperabais una barriera tan espectacular Pero me la he tenido que marcar, ¿vale? O sea, me la he tenido que marcar 28-9 A ver, no tiene un espectacular resultado Pero, coño, me voy sin accesorios Ay, sin ventajas A ver, no me marca el radar No me lo marca No puedo hacer más Así que, bueno Lo dicho, chicos El viernes espero también Iré subiendo vídeos y directos A lo largo de estos días también Pero Lo dicho Que Estad atentos, ¿vale? Porque Estaremos ahí Dándole cañita al tema Yo voy a continuar, chicos No necesito, ¿vale? Es una droga ahora el Black Ops Y eso Y el viernes Gran inauguración De un buen juego, ¿vale? Chicos, fuerte like ahí Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre os digo Os podéis suscribiros al canal Si sois nuevos Y nos vemos En un próximo vídeo, chicos ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!